Este es el departamento que me palquila Ya la primera llave abre Esta llave lo abre Pero mire, la otra, cuando entro a la otra puerta, ya la ha cambiado el sistema Señora, ¿qué es lo que ha pasado? Buenas noches Buenas noches, mire, he venido a abrir la... Bueno, la primera puerta se abre Pero adentro ya no se abre porque la dueña la cambiaron la chapa Entonces yo quiero llamar al fiscal que venga o que traiga un cerrajero para que me lo abra Porque yo quiero sacar... Usted no quiere problemas, solamente quiere sacar las cosas de mi hijo Sí, las cosas de mi hijo nada más ¿Y usted cómo tiene las llaves? Las llaves, estas llaves lo ha tenido mi hijo Entonces él, como mi hijo, mi otro hijo ha venido a llevarle, ese tío que ha fallecido Ha venido a llevar su ropa para que le cambie Ha venido a llevarlo ¿Y ha entrado? Cuando ha entrado, sí, pero la dueña ya no le hizo entrar por acá Si no lo hizo entrar por la puerta falsa Ya Bien, entonces hoy hemos venido Ahí está mi hijo también Y ya no... Ya no... Me ha cerrado ¿Cómo se llama la dueña en la vivienda, señora? Se llama Carmen La señora Carmen Pero no sé su apellido ¿Qué le diría usted a la señora Carmen? A la señora Carmen le diría que por qué me ha hecho esto Porque ella, como dueña, está bien que alquile Pero como dueña, no tenía por qué cambiar la chapa de la puerta Está vulnerando mis derechos Yo sé que tengo derechos ¿Usted es lo único que quiere? Solo quiero que me abra la puerta para sacar las cosas de mi hijo Nada más, nada más ¿Y su hijo al que envía fue el capitán? Eh, sí, y mire, yo estoy sin dormir Ya estoy tres noches Que no duermo porque He venido nuevamente porque Quería arreglar Quería sacar las cosas Pero no se ha podido, pues No puedo Y sigo acá porque si yo me voy De repente viene Y lleva las cosas ¿En qué piso tenía el hijo? Tiene acá el primer piso Y sobre todo, mire, la gatita está encerrada Ahí sale el gatito encerrado Eso es lo que tengo más pena Mírelo, ve Y no sé, la verdad que quiero romper la ventana para sacarlo Mírelo Está sin comido, sí Está sin comida, sin nada Está el gatito No sé qué hacer No sé cómo, de qué manera podría hacerlo Porque tampoco La señora ha estado acá Y no me ha dejado entrar, pues, ¿no? ¿Quién le dice la señora? La señora me, nada, me dice Que salga, que salga Que yo no puedo entrar Pero ¿cómo voy a entrar si no? La Jack no lo hace La otra puede Ese es el problema Ok Y un mes adelantado Mire, ¿cuándo muerto? Entonces todavía tiene mi hijo Su dinero ahí, ¿no? Ni para decir que debe Ni para decir Que de repente está ¿Cuál es el nombre de su señora? Yo me llamo Consuelo Sí ¿Eso es la mamá de él? Yo soy la mamá de Willy Del capitán Trujillo Que ha fallecido Y por eso que yo he venido Inclusive vine a descansar De tantos que hemos estado En esos ajetreos Pero ya, en realidad Ya no me dejaron entrar Y ahora tengo que pasar otra noche acá De repente cuidando Que alguien no se llegue a las cosas ¿De Cajamarca se ha venido? Sí, he venido Lo que yo les he dicho, ¿no?